bien amigos aquí transmitiendo directamente desde paraca en tu programa entre pisco y nazca estamos aquí con nuestra conductora amiga sabes llegadita de la ciudad blanca de arequipa bienvenida un gusto estar nuevamente con ustedes en este gran evento además en este bonito hotel en esta bonita ciudad el día de hoy somos somos y ustedes van a ver todo lo que va a pasar aquí todos los acontecimientos de lo más chiquito hasta lo más grande todos los pormenores de lo que va a ser en la elección de mis vendimia para acá 2024 y el grande fin de fiesta con las grandes orquestas porque está en vivo además aquí poquito se ha quedado sin ojos las chicas están guapísimas la competencia y va a estar reñida hagan sus apuestas muchachos por quién vas a ver está difícil no está difícil pero también se vienen los grupos musicales en vivo claro está este los hermanos valiumbrosio creo hoy día y mañana la caro van que es la horqueta preferida de marco polo en el curso de mañana con todo así es tenemos un programa bastante nutrido este vamos a entrevistar también a las candidatas también después vamos a ir al campo ferial donde está la feria vitivinícola con los productores están ahí poniendo de piscos y vino lo que te gusta ahora también dentro de un momento también nuestro bartender toni paz te va a presentar un hotel el la cachina sanzet así que todo lo vas a probar y también quiero comentarte algo muy importante rapidito el hotel está espectacular vamos a mostrarte el hotel claro estamos aquí hospedados en el golf hotel aquí en paraca baracas con su gran oferta hotelera obviamente y atención que esta es la séptima edición del festival de la vendimia paracas 2024 organizado por la cámara de comercio y turismo capatú que la preside tu gran amigo el señor eduardo un besito para el bueno sin más que decir comencemos con el programa porque hay muchísimo para usted esto es entre piscos y acompáñenos ya regresamos